que tenemos de la clínica Modelo. Vamos a recibir a un médico cuya especialidad es la nefrología. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Uriel Winick, que nos acompaña en esta jornada en Informadísimas. Uriel, bienvenido. Lo tratamos así porque es muy joven. Muy joven, muy joven. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar desde lo básico. ¿Qué es ser un médico nefrólogo? ¿Qué es la nefrología? Bueno, la nefrología es una especialidad clínica, para empezar, a diferencia de las quirúrgicas, que aborda todo lo que es el tratamiento de los riñones, ya sea litiasis renal, infecciones urinarias, desde tratamiento sustitutivo renal, que es la diálisis, el metabolismo fosfocálsico. Bueno, es muy abarcativa, es muy clínica dentro de las especialidades clínicas. Claro. Pensaban, bueno, por supuesto cada uno individualmente hace sus chequeos médicos. ¿Cómo saber o cómo se detecta un posible problema renal? En realidad la enfermedad renal es una enfermedad bastante silente, que lo que uno debería tratar de trabajar es con las patologías que pueden llevar a la enfermedad renal. Si bien a partir de los 40 años a todos nos decae un mililitro o un porcentaje del funcionamiento renal, también hay patologías que harían que esa enfermedad renal sea mucho más avanzada o se deteriore más la función renal, como son la diabetes, que es la primera causa de enfermedad renal, la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal. Y después están la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, las enfermedades que son propias del riñón, a lo que se llaman glomerulopatías. Y bueno, todo eso uno debería hacer un trabajo interdisciplinario con el cardiólogo, con el clínico, con el diabetólogo, con el reumatólogo, que son las especialidades que por ahí lo ven más frecuentemente al paciente y cuando detectan esa anormalidad en el funcionamiento renal, lo derivan al nefrólogo. Digamos que cuando uno hace un chequeo general y teniendo estas patologías de base que recién nos nombrabas, debería estar incluido en ese chequeo e ir a visitar, en este caso a visitarte a vos como nefrólogo. Sí, la idea siempre es que es esto, el trabajo interdisciplinario. El cardiólogo sabe que por lo menos un chequeo con el nefrólogo es importante para descartar o para proteger el funcionamiento renal. Lo mismo que el diabetólogo. El diabetólogo trabaja de la mano porque hay veces que medicamentos que son para la diabetes hay que ajustarlo de acuerdo al deterioro de la función renal porque esos medicamentos pueden empeorar el funcionamiento renal. Bien. Doctor Winick, si bien hablamos de un todo, recién usted hacía referencia a esto, ¿cómo podemos hacer para, bueno, esto preventivamente, cuidar nuestros riñones, que tengan un normal funcionamiento? Siempre los chequeos son la primera modalidad de prevenir alguna enfermedad. Después, la alimentación, la buena alimentación de calidad, tratar de comer comidas reales, tratar de evitar los picos de insulina con los hidratos de carbono que son... A ver, aclarar reales. A ver, aclarar reales, Jorge, a mí me suena muy real una hamburguesa con huevo frito y unas papas rejillas, pero por ahí no es lo indicado para el rejillo. No, bueno, reales... El paquete de galletitas me parece que no es real. Lo que pasa es que lo que tiene ese tipo de alimentación es que genera un circuito... Claro, genera un circuito... Si es algo de vez en cuando, bueno, está bien. Ahora, si uno lo hace en forma habitual y si a eso no le agrega ejercicio, tomar líquido, los cuidados con los chequeos médicos, bueno, es complicado. ¿Cuán importante es el buen funcionamiento del riñón en nuestro organismo? Bueno, es vital porque tanto el hígado como el riñón son los máximos depuradores de toxinas del cuerpo. Entonces, si el riñón empieza a deteriorar su función, todas esas toxinas que normalmente eliminamos por la orina, las empezamos a acumular en el cuerpo sin dar síntomas hasta que el estadio es avanzado de la enfermedad renal. Claro, con bien. Y se puede vivir con un solo riñón. No sé, uno ha escuchado gente que ha perdido un riñón o que se le han sacado o que ha donado un riñón en vida. Ningún problema. El riñón tiene la capacidad de adaptarse a funcionar con uno o con los dos riñones. Mucha gente vive con un solo riñón y no lo sabe y al hacerse una ecografía renal se entera que tiene un solo riñón. Y toda la vida hizo vida normal y no hay ningún problema. ¿Pero qué es? ¿Está el riñón y no funciona o nacen con un solo riñón? Puede ser que nazca con un solo riñón o que tenga un riñón que se llama hipoplásico que no tiene ningún tipo de funcionalidad. Funciona o funciona muy poquito pero a comparación de los dos no tiene ningún funcionamiento real. Ajá, bien. ¿Qué tipo de, bueno, hablaba de la diálisis en los casos por ahí más extremos, pero qué tipo de intervenciones médicas se hace en un riñón? Me estoy pensando en las piedritas, en todo eso, bueno, qué... ¿Qué tema, las piedritas? Sí, es bastante doloroso. Generalmente la parte quirúrgica de la nefrología la hacen los urólogos que son los cirujanos y son los encargados de extraer las piedras siempre y cuando tengan el tamaño y estén alojados en lugares donde se puede. Si no, nada, hay eliminaciones espontáneas de las piedras de acuerdo al tamaño y luego se hace lo que se llama un estudio metabólico que en la clínica junto con el doctor Tobin lo hacemos. Se piden determinadas electrolitos tanto en sangre como en orina y de acuerdo a eso uno estipula qué tipo de piedra está formando y por qué. Y entonces uno trata de hacer un tratamiento preventivo para que no la vuelva a formar. ¿Y por qué se forman piedras en el organismo? Sí, tiene que ver con la mala alimentación, tiene que ver a veces con la hipertensión, con el consumo de sodio, con patologías de base como el síndrome de ácido sensitivo, el lupus, es muy diverso. Las infecciones urinarias también, bueno, es muy diverso. Bien, bien, ahí nos dabas algunos indicadores. ¿Hay algunos otros a los que deberíamos estar atentos como para, bueno, hacer una consulta general y después una derivación? A ver, la consulta con el nefrólogo siempre y cuando uno tenga hipertensión, como decía, diabetes, si tiene algún familiar que tuvo alguna enfermedad renal, si es monorreno, bueno, generalmente, como te decía, tanto el reumatólogo, como el cardiólogo, como el clínico, como el urólogo, como el diabetólogo, son los que mayormente derivan al nefrólogo. Bien, bien. Y, a ver, ¿cuánta agua hay que tomar para que el riñón funcione bien? Para la vida en general uno tiene que tomar agua, siempre es lo aconsejable. ¿Cuánto dice el nefrólogo para que el riñón funcione bien? Mirá, el mejor parámetro para uno darse cuenta de estar bien hidratado o mal hidratado es cuando uno va a hacer pis y el color de la orina nos da la pauta de, si está muy concentrado es que nos falta líquido, si está transparente la orina es que estamos bien hidratados. Más o menos, el promedio son los dos litros de agua. De agua, después obviamente tenemos el líquido que viene con el mate, el té, el café, evitar las gaseosas, las frutas tienen mucho líquido, las hojas, bueno, así... Pero en cuanto al líquido son los dos litros de agua. Bien, ¿la mayor o menor frecuencia de esto, de eliminar la orina, hacen trabajar más o menos al riñón, eso está bien, es lo aconsejable? Mirá, a veces depende de la capacidad de la vejiga, porque la vejiga es la que almacena la orina y llega al ser un músculo se distiende y se contrae, entonces de acuerdo al tamaño de la vejiga uno almacena por más tiempo o por menos tiempo la orina. Pero tratar de, si uno tiene ganas de hacer pis, ir al baño. Si hay que aguantar, bueno, no pasa nada, en un viajecito. Por último, doctor, ¿la patología renal se ve con mayor frecuencia en varones, en mujeres? ¿Hay algún tipo de estadística? Sí, generalmente en varones y en raza negra, pero bueno, obviamente acá no tenemos por lo menos... Claro, muchos exponentes. Bueno, doctor, bienvenido a la ciudad, porque no hace mucho que sea instalado aquí en la ciudad de Tandil y bueno, en la clínica Modelo, compartiendo con muchas otras especialidades. Sí, la verdad que tuve la suerte de que me abran las puertas rápidamente, de encontrar gente muy amena y muy compañera y bueno, nada, yo aportando mi granito de arena desde la especialidad y ayudando a la gente que pueda ayudar. Bien, granito de arena que no se instale en la riñón. Por favor, por favor. Por favor, porque es dolorosísimo. Doctor Uriel Huirik, muchísimas gracias por acercarse a esta jornada de formación. Un placer. Gracias. Gracias.